Como les conté, hace unos días se entregaron las 19 obras de infraestructura educativa. Una de ellas es este hermoso mega colegio, diseñado y construido con todos los requerimientos estructurales y de dotación que hoy debe tener una institución educativa y que desde ya está beneficiando a más de 1.400 jóvenes. Les presento la moderna institución educativa Jaime Triana, que hoy es una realidad gracias a una inversión de más de 10.300 millones de pesos para que los niños y jóvenes de esta zona de Villavicencio tengan un lugar adecuado y agradable para estudiar. Vamos a hablar con su rectora. Profe, ¿qué dicen los estudiantes y los docentes de estrenar colegio? Pues dicen que ha sido una experiencia muy bonita, están satisfechos, contentos. Ha sido un crecer juntos porque ha sido novedoso para los profesores y para los niños. ¿Y la situación educativa? ¿Cómo era antes en este sector, antes de que construyeran este mega colegio? Pues era una situación difícil porque, digamos, aquí en el Camino Ganadero, Ciudad de la San Antonio, todo el perímetro, pues solamente contaba con una institución y algunos colegios privados tenían convenio. Pero muy difícil porque los niños debían desplazarse a otros colegios en el centro de Villavicencio. Difícil para las familias y, pues, para la gente porque no tenían más dónde ir a estudiar. Esto aquí era un potrerito. ¿Usted piensa que tener buenas instalaciones equivale a tener una buena educación? Pero, por supuesto, que las buenas instalaciones ayudan porque son ambientes de aprendizaje más apropiados donde los niños se sienten a gustos y los docentes se sienten agradados, frescos y ambientes muy propicios para el aprendizaje. Bueno, profe, yo sí tengo muchas ganas de ver los espacios de los muchachos. Pero, por supuesto, vamos, aquí está la zona administrativa, la oficina, la enfermería, la psicología. Los salones de clases son los espacios en los que estudiantes y docentes pasan gran parte del tiempo. En promedio comparten en salones como este unas seis horas diarias, además de que para los estudiantes este también es un lugar de trabajo. Por eso, es muy importante que la infraestructura sea la adecuada, que sea agradable y cómoda, que tenga una buena dotación, que invite a estudiar y enseñar. Esto permite que las clases se desarrollen de la mejor manera y que los estudiantes puedan estar más cerca de alcanzar sus sueños. Profa Leidy, ¿qué beneficios trae tener unas aulas como estas para dictar clase? Pues el primer beneficio es que tenemos espacios libres, abiertos, en el cual contamos con ventanales donde puede entrar el aire. Contamos con buen espacio, con buena luz. O sea, nos permite que los muchachos estén frescos, estén trabajando casi que en armonía, viendo la naturaleza. Y eso es importante. Me gusta lo que estás diciendo porque tengo entendido, digamos, que la luz, el clima sobre todo fue tenido en cuenta para la construcción de este mega colegio. ¿Se nota la diferencia? Pues en colegios anteriores en los que yo he trabajado, las aulas son pequeñas y aparte de eso son como muy encerradas. Casi no tienen ventanas. Y entonces los niños en la jornada de la tarde ellos se sofocaban, empezaban a quitar más calor y eso hacía que a los niños les daba sueño. Entonces, usted tipo 4, 5 de la tarde, 3, 2 de la tarde, los niños ya llegaban con sueño, con pereza y eso les hacía bajar el rendimiento académico. Bueno, Leidy, cuéntame, ¿qué te parece este colegio? Pues me parece grande, amplio, pues chévere porque tiene, ya los salones son grandes, son 100. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, encuentras con el otro colegio en el que estudiabas? En el otro donde yo estudié era pequeño y acá como es grande y todo eso, y pues tiene canchas y el otro no. Y bueno, y acá me parece más fácil de estudiar, como que más fácil de aprender. ¿O sea que tú crees que de pronto vas a tener un mejor rendimiento en este colegio que en el pasado? ¿Por qué? Pues no sé, porque en el otro no, como que no explicaban bien, no entendían nada. Ya pues acá, pues estoy entendiendo bien, voy bien. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de este colegio? Las zonas verdes, las aulas, la claridad, la luz, el aire fresco que se agota. Son muchos los beneficios que han recibido los estudiantes de la región y sus familias con este nuevo megacolegio. Ahora, por ejemplo, muchos niños y jóvenes de este sector popular tienen cerca una institución educativa con las mejores instalaciones, lo que significa que pueden llegar a la escuela más fácilmente y su familia puede ahorrar recursos económicos por no tener que invertir en transporte. Así que además de recibir una educación de calidad, los estudiantes y sus familias pueden tener una mejor calidad de vida. Yadi, antes de que Paola empezara a estudiar en este colegio, ¿dónde estudiaba ella? Sí, Paolita estudiaba en un colegio que queda muy lejos de acá, muy retirado. Tocaba caminar, tocaba salir y caminar un trayecto más o menos de 15 minutos, 20 minutos, para poder coger la buseta para llegar al colegio. Bueno, ahí me estás hablando de tiempo, pero me imagino que también gastabas mucho dinero en que Paola fuera y volviera al colegio. Sí, aparte de la inseguridad, porque por donde toca caminar hasta el colegio donde ella estudiaba, es una parte muy sola, muy solitaria, muy peligrosa. Siempre tocaba acompañarla. Bueno, entonces me imagino que el alivio ha sido grande. Yo creo que para todos, los de la comunidad, porque bregábamos demasiado con los niños para llevarlos a estudiar. Es muy retirado los colegios que hay acá, siempre los papás, todos, quisiéramos o no quisiéramos, todos tocaba coger transporte, si no había transporte toca caminar trayectos muy largos. Bueno, ¿y qué piensas de que Paola tenga la posibilidad de estudiar en un colegio como este? No, para mí es muy bueno porque a mí me gusta, uno que es un colegio bastante grande, tiene bastantes zonas para ellos, para esparcimiento y tienen unas aulas bastante cómodas, bastante grandes. Están ahí como amontonaditos, como lo que hacían anteriormente los colegios acá, que son muy pequeños, los salones son muy pequeños para ellos. Paola, ¿qué te ha parecido el hecho de que no te toque viajar tanto para llegar al colegio? Pues muy chévere y bueno porque no tengo que caminar tanto. ¿Y qué es lo que más te gusta de este colegio? Que es grande, amplio y puedo correr. ¿Pensaste alguna vez que ibas a estudiar en un megacolegio como estos? Pues no, siempre eran los chiquiticos, siempre eran los colegios chiquiticos. Otro objetivo adicional del Ministerio de Educación con la construcción de estos megacolegios es que se conviertan en mitos urbanos que contribuyan al desarrollo arquitectónico de estas zonas. De hecho, varios de estos nuevos megacolegios han sido premiados en Bienales de Arquitectura por su diseño y por las posibilidades que ofrecen de sostenibilidad educativa. Doris, ¿qué beneficios te ha traído la construcción del megacolegio? Es un colegio que lo tiene todo, encierra todo. Este colegio es donde nosotros como padres, ¿qué más queremos para los hijos? Le digo yo a mis amigas de acá del barrio, que son muy pocas, pero les digo, ¿qué más quieres tú para el barrio? Profesores licenciados, donde hay una estructura amplia, bonita, donde los niños tienen como desplazarse, donde están preocupados por su seguridad. O sea, mi niño estuvo enfermo y para mí fue muy bonito que desde el primer momento mi niño me habló donde existió una enfermería, donde hubo un control, donde ¿qué más esperas tú para tus hijos? Megacolegio es lo mejor. Bueno, hablemos de la construcción, ¿te parece bonita? Sí, me gusta el diseño, me gustan las columnas, porque el diseño con esas columnas grandes se hace ver como un colegio campestre. Y que no es como monótono, así como todas las mismas paredes, sino, leamos los ladrillos, los hacen ver más rústicos, como para que los niños se sientan libres, se sientan en su salsa, como se dice. Yo quiero que me hable de la construcción, ¿qué le parece? Es una obra muy moderna. Soy técnico en construcción y lo puedo decir a vos, Es una obra muy bien hecha, muy bien realizada, arquitectónicamente es muy vistosa, muy para nuestro medio, para nuestro clima, tiene espacios grandes, grandes ventanales, es una obra muy bien diseñada. Una prueba del compromiso del Ministerio de Educación Nacional por ofrecer una educación de calidad con espacios adecuados, es este megacolegio, donde la oferta educativa era insignificante. Con estos proyectos, el Ministerio de Educación Nacional está contribuyendo a cerrar las brechas de inequidad que existen en nuestro país.